Hija, ¿pero para qué lo querés? Dale, papá, lo necesito. Préstamelo. Cuidado. Gracias, pa. Anda despacio. Martín, acá. Vos ayer te arrodillaste, me miraste en los ojos y me preguntaste si me quería casar con vos, ¿no? Sí. Por eso ahora quería ser yo la que te mire a los ojos para... Ay, espera. Por eso quería mirarte a los ojos para decirte que sí, que sí, quiero casarme con vos, quiero que nos casemos. Quiero yo también, mi amor. Ahora me tenés que... no puedo mirar para abajo porque me da como pánico. Lindos, pero también por dentro. Saquen su naranja y disfruten hasta un 30% de descuento en las mejores marcas y shoppings. Tarjeta Naranja. Somos así. Queremos más gente así.